Sabor, 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 es de la cumbia zampuesana Vamos a bailar cumbia zampuesana Sube, sube, sube Vamos a bailar una cumbia zampuesana De esas que se tocan toda la semana Para sonido destructor, la gente de Huejotzingo Escúchala Sabor y más sabor Mis ballenas de la 25 Escucha que bonito inicia Sabor y más que Miki Remix, listo para más Mi sonido cariño de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a bailar de bonito Guapajé Qué bonita zampuesana Mis ballenas de la 25 Los pelones del cerrito Llegó mi canal, el competes y el boxe El famoso boss Sí señor El pajarito De México El famoso body La banda de Chevy Blanco Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere El popo younger Y su gran amor Y su gran amor Laurita Luqui, Luqui, Luqui Luqui para ahora, es los que a los 5 siempre con ardillas La ardilla panzona Vamos a bailar una cumbia perrona Esta noche de corazón Sabrosa El famoso Esta noche Caricia Cumbia Sampo Estana Siempre el corazón Esta noche Nuestro grupo y pasión Son hideros de Puritito Corazón Los compadres del sabor San Gregorio Estompa El famoso enrojo Samuel Barquito Mi canal El Gregory Y su gran amor Esta noche La hermosa Dulce Jumbi Manía Carlos y la hermosa M Carino, el sabor de mi tierra El caricia Tienen los tambores Sabroso Tienen los tambores Vamos a ir a Venga este acordeón Suena el acordeón Venga el acordeón Venga rico Venga el ritmo Venga el ritmo El fantástico sonido caricia Rico, perrona y sabroso Toda la gran familia mexicana Los primos del acuare El famoso Reción Mi canal Spy del Pelos El Moiti El niño malo Y el pitudo Y el famoso Huicho Ya se abrió la rueda La famosa Mari Hernández Vamos a bailar ¿A qué pinche te vas oíje? Esa noche de corazón Porque de Capula Llegamos al callejón Llegamos Todos los niños malos Gran conmigo mexicana El barrio más loco Capula Scred y Fitch Artillazo de corazón La artilla panzona ¿Cómo se diga? ¿Cómo dice? Ya venimos Ya llegamos Los malditos niños malos Donde quiera arribamos Todo Brooklyn barrio Siempre controlamos Gente de gente Ya se apagó Ahí está el saludo Para Oscar Pérez Y su sonido Fafafanático San Gregorio San Gómez El famosísimo Pérez Fanático y caricia Sí señor Soy cariciero de corazón Oye que bonito Pasé por la iglesia Y un pescado me cometí Un vez de pensar en Dios Me puse a pensar en ti Todo el barrio más locote Chicos del callejón Morelos El famoso trupe Chucky padre El famoso duende Y el chóforo El famoso hueso El famoso rico Mi carnal en línea Siempre con caricia Chévere que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cumbia 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 El fantástico sonido Caricia Una cumbia Con el sello cariciero El famoso ratón El barrio Pérez Ahora Que bonito baile El famoso gory Mi carnal Torito Y su gran amor El torti Despacito Torito Despacito Siempre de corazón Un saludo Para toda la gran familia Mexicana Y siempre rimando Suena el acordeón Suena el acordeón Chévere Que 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 chévere Todo el Crici Mollo Capulopote Y famoso dragón Papacito Mi carnal en junior Rufo Ibancito Alejandra la hermosa, maldita de corazón El rey de los condominios Agapichate más, soy ingenio Esta noche Dios me cuida, mi chanta muestra nos protege Los malditos niños malos Hasta la muerte El jefe de Jerez El famoso perro Ese camarón, el castro y el obis El monjiquis y el famoso trale El cubiado, el famoso bebé, el est aire Yusa, la seca, no llen y tienta Desmadrosa, 100% niños malotes La maldita quinta venida Agoniza, ya se va Miren como dice Ahora el César Los perusis Y mi carnal el oso Ya lo dijo con curro, confirmó Vegeta Esta noche Sonido Caricia Lo mejor del planeta Próximo 10 de mayo Aniversión organización Aniversario Los perusis San Agustín Cinto Calvario El oso perusis Mi carnal el grillo Agoniza Se va La zampuesana sabrosa Llegó la mugre más mugre Gran familia mexicana Siempre el barrio loco Los escapulas Esos niños malotes La gente de Atlixco Puebla Siempre contigo Sonido Caricia De corazón Vamos a mandar el saludo Súper especial Para la gente De la casa Nada más y nada menos Que el día de hoy Bueno pues que estamos festejando El enlace matrimonial De nuestra hermosa Maggie Y por supuesto Mi canal el famoso Elvis Dice saludos a toda la familia Cielo Todos los novios Para los novios Elvis y Margarita A los padrinos de Belación Humberto Cielo Nash y la hermosa esposa Diana Para Vázquez Saludos para los papás Del novio El señor Celedonio Elonia La familia Chique Siempre de corazón Sí señor Vamos a mandar el saludo Súper especial A la familia Cielo Quásir que se radica En la unión americana Para Félix Cielo Y su esposa Cornelio Cornelio Cielo Nada más y nada menos Y la familia Tello Saludos recién bautizados José Luis Y Kennedy Dígame ingeniero Sí señor El famoso metal Toda la gente De sonido Meye La gente de Puebla Capital El famoso metal Sí señor El famoso Sancocho ¿Dónde está el pinche Sancocho? Ya llegó el Sancocho TV En el mandamos un saludo Súper especial Para la famosa María Hernández Que el día de hoy Nos acompaña Ahí pinche María Hasta que te bañaste María Bendito Hasta que te cayó el agua Para el Chitara Y todos los que locos De Tlaxcalan 5 Imagínense nada más Bueno pues es un gustazo enorme Ha llegado el momento De dedicarle la buena música El buen sabor Dice para todo el maldito Callejón Morelos El pozole Choki El famoso duende El trooper La gran familia mexicana Hoy en su barrio Por cierto Queremos hacerle la cordial invitación Para el próximo 7 de febrero Vamos a regresar ahora Con la familia Nocelo Aquí en San Gregorio Aún así dedíquesela A su hermosa Angélica Chole Vamos a bailar Nada más y nada menos A todas las hermosas chicas Que el día de hoy Nos acompaña Y se la vamos a enviar A la hermosa Andy de Gautler Que me gusten Sus ojitos negros Vamos a bailar El tema titulado La cumbia de los ojitos negros Por supuesto Para dedicarse A toda la gente De Sonido Mayor La gente de Puebla Capital Y el rey de los condominios Y el estado técnico De sonido olímpico internacional Vamos a bailar El tema titulado La cumbia de mis ojitos negros Para Sonido Sensación 97